El Club Ajedrez Coim finaliza el curso y lo ha celebrado con un torneo... ...entre sus 32 alumnos y alumnas de diferentes niveles. El balance de esta campaña ha sido muy positivo por los buenos resultados... ...y por el crecimiento de la cantera, ya que cada vez... ...son más los niños y niñas interesados e interesadas en esta disciplina. La escuela ha estado al 100% durante toda la temporada. Prácticamente un lleno total, hemos tenido 32 alumnos concretamente... ...de los 32 alumnos hemos tenido 7 chicas... ...que lo cual también está muy bien, porque estamos intentando fomentar... ...que es el ajedrez femenino, y creo que estoy muy satisfecho... ...porque los éxitos a nivel tanto individual... ...que hemos conseguido un campeonato provincial... ...como por equipo que hemos conseguido crear campeones... ...de la provincia malagueña en el Rincón de Victoria... ...prácticamente hace 15 días, pues hacen de prever... ...que la cantera va a que flota". Desde el Área Municipal de Deportes se ha reconocido el esfuerzo... ...que realiza el club para colocar el ajedrez en un lugar preferente... ...entre las múltiples disciplinas que se imparten y compiten en Coim. Una temporada positiva por lo que hemos visto hace unos minutos... ...tenemos un equipo campeón de Málaga... ...que se proclamó campeón de Málaga hace escasos 15 días... ...y una cantera muy prometedora, la que tiene el club ajedrez Coim... ...que como hemos visto, pues bueno, tiene niños y niñas... ...en edades muy tempranas, que están obteniendo ya grandes resultados... ...hablaba ahora con un papá, que van la próxima semana... ...al campeonato de España, Salobreña... ...incluso tenemos opciones de conseguir ese campeonato... ...y contentos, ¿no?, como vemos como esta disciplina deportiva... ...bueno, que poco a poco ha ido afianzándose en nuestra localidad... ...un deporte que no es un deporte de masa... ...un deporte que, bueno, que sea de una práctica multitudinaria... ...pero que sí, poco a poco, va ganando de esto... ...y en nuestro municipio, gracias al trabajo de Miguel... ...el trabajo de todo el club ajedrez Coim... ...pues tiene estas magníficas instalaciones... ...aquí en el edificio María Lomeña. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.